La talla indígena en madera es un fenómeno relativamente nuevo, digo, nuevo en términos de los larguísimos que son los tiempos en las culturas indígenas. Entre los guaraní usaban tímidamente algunas figuras talladas de aves, fundamentalmente entre los altares, en los altares guaraníes, afectados al culto religioso y también algunas cruces talladas de madera, pero motivos así figurativos, solamente algunos pájaros. Entonces, posteriormente comienzan los bancos, los apucá de madera guaraní, que son fundamentalmente siempre de garío y de cedro, comienzan a adquirir formas zoomorfas, animales, pero fundamentalmente bajo influencia de la sociedad envolvente, y bajo influencia criollo, mestiza, comienzan levemente a tallar formas animales. Eso es un fenómeno que se da a mediados del siglo pasado, recién entre los guaraníes, en la década del año 1960, 1950, 60. Los indígenas chaqueños también comenzaron a desarrollar, posiblemente de influencia guaraní, también de influencia de la sociedad envolvente y de influencia de otros pueblos cercanos, porque antiguamente, originariamente, no manejaban la talla, como al menos como expresiones así, animales, casi nunca, bueno, nunca tallan formas antropomorfas, salvo excepciones, entre los guaraníes también, muy excepcionalmente, bajo pedido, vamos a decir así, lo hacen, pero en general son animales, siempre lo que ellos representan. Y los indígenas comenzaron, prácticamente todos los pueblos chaqueños, por lo menos los nivacle, son la expresión más interesante, porque trabajan con madera de palo santo, y tienen una estructura excesivamente, increíblemente fina y delicada, fina al tacto y delicada en la forma, también son formas no muy grandes. Pero los otros grupos también, los ishir, los ayoreo, los en led, menos ya no hay, casi talla en led en este momento, pero también comenzaron a desarrollar eso con fuerza en un momento determinado. Y las piezas más comunes en este momento son las de los nivacle, en madera de palo santo, que son piezas como joyitas, así muy precisas, muy exactas, y la de los ishir, que son piezas así como más, tienen una fuerza expresiva más potente en términos también de tamaño, y ellos tallan también, sobre todo con maderas livianas, maderas blancas, no usan el palo santo. Y esas son las expresiones más interesantes de talla indígena que tiene Paraguay. Los mascois en un momento tuvieron una expresión muy interesante, piezas muy chiquitas, muy pequeñas. Pero lamentablemente los chorotí y los mascois hace bastante tiempo que no aparecen ya esas piezas. Y reitero, quienes mantienen en forma más viva, hoy esta tradición corta son los nivacle y los ishir. Gracias por ver el video.